Muy cerca a un establecimiento de rumba ubicado en la variante del municipio de Bugalagrande fue asesinado Hernán Mauricio Lozano Osorio de 30 años. Esa persona es un hombre de 30 años de edad, era conocido como Ñervo. Esta persona muere en el lugar de los hechos a causa de las heridas ocasionadas con arma de fuego. De este caso ya se vienen recolectando entrevistas, es un lugar donde había muchísima afluencia de público por ende pues hay más versiones y podemos tener más información sobre el caso. Fuera de eso estamos en la recolección de videos de este sector que nos pueden ayudar a esclarecer este caso como tal. De esta persona pues se tiene conocimiento que al parecer estaría vinculado a algunas actividades ilícitas como es el tráfico local de estupefacientes. La víctima fue trasladada al Instituto de Medicina Legal en Tuloa para la necropsia de rigor.